La simpatía y el encanto de tu canción Los pardales de oro Guarachilí, Perú, para todo el mundo La voz que acaricia a Alexander Agustín Juventud, calidad Disfrútalo Vamos a hacernos una promesa Una promesa para querernos hasta morir Vamos a hacernos una promesa Una promesa para querernos hasta morir Que si yo muero primero Que no falten flores en mi tumba Y si tú mueres primero Escribiré la historia más linda de nuestro amor Escribiré la historia más linda de nuestro amor Pascual Matos Esta es tu canción Guarachilí En tu corazón Báilalo Gózalo Vamos a hacernos una promesa Una promesa para querernos hasta morir Vamos a hacernos una promesa Una promesa para querernos hasta morir Que si yo muero primero Que si yo muero primero Que no falten flores en mi tumba Y si tú mueres primero Escribiré la historia más linda de nuestro amor Escribiré la historia más linda de nuestro amor Hay quien dice en la vida que puede amar a dos Si un en el camino escoge el corazón Hay quien dice en la vida que puede amar a dos Si un en el camino escoge el corazón Ya no me hagas sufrir Corazoncito Corazoncito Tú sabes cuánto te quiero Recuérdalo Recuérdalo mi amor Esta es Nuestra promesa Desde lo más profundo De mi corazón Guarochirado No me hagas sufrir 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 No me hagas sufrir